Soy Pepe González, tío de Joel. ¿A su nombre hago la multa? ¿Multa? ¿Por qué? Aquí huele a problemas. Se me dice que lo ve. Aquí huele a peligro. ¿Y esto? Y aquí huele... Y todavía no están juntos. A maldad. Qué bien me viene esto. Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.